Los directivos del equipo bucanero de la Liga de Ascenso ya están buscando su nuevo técnico. Estamos ahorita ya empezando paso por paso. Ahorita lo primordial es contratar un entrenador categoría A más, porque ahora recuerde que los dos entrenadores, tanto asistente como primer entrenador, tienen que ser categoría A. Entonces estamos en búsqueda del entrenador. Hemos hablado ya con varias personas, pero no nos hemos podido poner de acuerdo, porque bucanero no puede ofrecer lo que no va a pagar. Bucanero ofrece lo que puede dar. En el Victoria ya se está negociando con el director técnico Carlos Martínez para que los dirija este próximo campeonato. Bueno, me han comunicado que están hablando con el técnico Carlos Martínez, todavía están en negociaciones y se está tratando de hacer un proyecto en serio, para buscar el objetivo primordial, que es el retorno a la Liga Nacional. En este torneo pasado se lamenta el último resultado, porque se había despertado gran interés dentro de la afición, y entre algunos jugadores también, que se pensó que podíamos llegar más largo, pero lastimosamente tuvimos un tropiezo grande. El torneo de béisbol inicia este fin de semana. La Liga Rafael Oquilirrico, sí, ya comenzamos este sábado que viene, sábado 19, si no me equivoco, ya comienza la actividad en la categoría preinfantil, que es la infantil A y la infantil AA, que es la infantil. Estos van a haber dos encuentros el sábado, también se van a hacer los actos de inauguración, y el domingo va a haber un doble juego también.